Bueno, hay información importante, información internacional que vamos a empezar a dar cuenta a esta hora ya en el canal 24 horas. Estamos con el analista internacional de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman, quien va a conversar con nosotros para explicarnos gran parte de lo que viene en la agenda internacional de esta semana, pero concentrándose básicamente en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde el debate del presupuesto para un nuevo año fiscal están tomando las agencias internacionales y todos los ojos del mundo pendientes, Guillermo, en este cierre o cierre del gobierno federal. Estados Unidos se está quedando sin dinero, de hecho, de no llegar a un acuerdo inminente, habrían una cantidad de empleados importantes que tendrían que ser devueltos a sus casas. ¿Cómo podemos entender esto en palabras simples? A ver, empecemos por las consecuencias. Ya prácticamente hoy día lunes no hay un acuerdo en el Congreso que permita la continuidad del ejercicio de Barack Obama. Es decir, tiene presupuesto pero no tiene plata. ¿Le aprobaron el presupuesto? Que es algo que estamos haciendo nosotros en Chile. Yo lo informé hace poco, se envía el presupuesto, se aprobó... Claro, pero allá no tiene plata. ¿Cómo? No, no tiene plata porque sucede que la economía de Estados Unidos está en un sistema de deuda y en consecuencia, si no se aprueban nuevas partidas por el Congreso, no se puede girar ninguna plata de lo que el Estado tiene guardado. Equivaldría acá, por ejemplo, cosa que la Constitución acá en Chile no permite, es el hecho de que el presupuesto no se apruebe, y si el presupuesto acá no se aprueba en el Congreso, cosa que acá en Chile, insisto, no puede pasar por un tema constitucional, el presidente no puede girar nada, no puede pagar sueldo, no puede pagar ninguna cosa. Bueno, eso sí pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando el Congreso no aprueba el presupuesto completo, con todo lo que está proponiendo el presidente, el presidente o la administración federal no puede girar ningún cheque. Y esto ya le había pasado, Obama, el año pasado. El año pasado. Y se llegó a un acuerdo ultimadora también. Claro, y se llegó a un acuerdo porque era año de elecciones. Y en consecuencia, el costo político, claramente hoy día lo tienen los republicanos, y particularmente la facción dentro del partido republicano, que es más conservadora, más radical desde el punto de vista económico, que es Tea Party. Que son más de derecha, de extremo. Claro, es como derecha en lo económico. Para ello el mercado es lo único que manda. El Estado tiene un rol claramente subsidiario, y son ellos los que se oponen particularmente a la reforma sanitaria presentada por el presidente Obama. El presidente Obama está presentando una reforma sanitaria que va orientada particularmente a apoyar a toda aquella gente que no tiene acceso a la salud, con un seguro obligatorio pagado por el Estado. Algo que en Chile es muy común, pero que en Estados Unidos no existe. Y en Europa también. En Europa también. Es decir, el acceso universal a la salud, o sea, en términos de condiciones mínimas. Y claro, si hay gente que no lo puede pagar, el Estado se hará cargo. El problema del Estado es cómo genera productividad para que haya la menos gente posible, que vaya a la salud sin pagar. Pero eso es un problema ya un poco más complejo. Ahora hemos entendido entonces qué es el cierre de un gobierno. El cierre de un gobierno federal, como se dice. Y en este caso cierra, o sea, hoy día al no llegar a acuerdo, mañana definitivamente alrededor de un millón de empleados del gobierno federal no van a ir a trabajar o van a ser devueltos a sus casas, porque primero no se les va a pagar su sueldo. No tienen asegurado porque no hay plata. No hay funciones que puedan realizar. Y todos los servicios públicos que van desde impuestos internos, para el caso de Chile, que van desde los que revisan el tema medioambiental, la oficina que aprueba el tema de los alimentos, una serie de estructuras que generan... La NASA. Todo eso, todas aquellas cosas que no son esenciales, definitivamente dejan de funcionar. Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron incluso una ley para asegurarse de que sí se le iba a pagar a los militares y policías. Por eso es obvio, probablemente. Y en esa perspectiva, todo lo que es seguridad nacional está resguardado. Pero todo aquello que no es esencial, la gente en los museos, los parques nacionales, todo aquello que está en la estructura federal y que no es necesario, mañana deja de trabajar. ¿Y por qué el Congreso está dividido? Sabemos que en Estados Unidos está la Cámara de Representantes, que tiene una mayoría republicana, pero el Senado es demócrata. Exactamente, pero para poder llegar a acuerdo en el presupuesto requiere que ambas cámaras estén de acuerdo. Y en este minuto, el Senado está de acuerdo con Obama y el representante no. ¿Qué está pidiendo el partido republicano? Dice, nosotros le aprobamos la continuidad de giro en términos presupuestarios para que usted pueda firmar cheque y pagar a todos los funcionarios, pero siempre y cuando el gobierno de Obama postergue un año la aplicación de lo que es el plan de salud del proyecto Obama. El Obamacare, que se ha conocido. Y por eso el Congreso está dividido. Exactamente. Y Obama dice que no, que el Obamacare es una necesidad, todo el programa de salud es una necesidad, porque va en beneficio de los más pobres, de la clase media, y genera una igualdad evidente que el Estado debe garantizar. Pero Guillermo, esto debería, el programa de salud de Obama debería comenzar a regir a partir del 1 de octubre. Mañana, o sea, hoy día ya es la práctica. Ya, y entonces, si empieza a regir, ¿cómo van a negociar? No, porque no puede empezar a regir mientras no haya presupuesto. Ah, bueno. Claro, exactamente. De hecho, por eso, la otra vez dábamos cuenta de un congresista que dio un discurso de veintitantas horas, tratando de dilatar todo esto. Exactamente, porque si no hay presupuesto, no hay plan de salud. ¿Cuál es la razón por la cual el T-Party particularmente se rechaza el obamaquero, el programa de salud de Obama? Básicamente porque eso significa un mayor gasto para el Estado, y eso para ellos significa que se les está quitando oportunidad al privado de poder ofrecer seguro de salud, o mejor atención de salud. Para el caso de Chile, tener más ISAPRES, o la ISAPRES pueda tener más productos, más planes justamente para ese sector. Entonces, se oponen a que el Estado tome esa responsabilidad. Es un tema ideológico. No es un tema económico, o sea, de utilidad más, utilidad menos, o eficiencia más, suficiencia menos. Es un tema netamente ideológico que el T-Party lo ha transformado en una bandera de lucha. ¿Por qué lo hace ahora? Porque hoy día para el Partido Republicano, y al T-Party en particular, no tiene ningún costo político. Obama no puede ir a la reelección. En consecuencia, coloca a Obama entre la espada y la pared, y Obama ha dicho que no va a ceder nada en torno a esto. Y es ahí donde está la pugna, es la esperanza de Obama de que todo el costo político finalmente se transforme en una presión de la opinión pública, de la ciudadanía. ¿Y se resuelve todo con el presupuesto? No, no se resuelve todo con el presupuesto, porque esta, la verdad, es la primera parte de una batalla que es un tanto más larga, y que tiene que ver particularmente con un segundo episodio que debe pasar después. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está sobreendeudado. Al estar sobreendeudado, el límite que tiene permitido para endeudarse, para poder financiar sus actividades, tiene que elevarse. Eso es el aumento del techo de endeudamiento de Estados Unidos. Y por lo tanto, una vez que se resuelva esto, viene la segunda discusión para que le permitan al presidente de Estados Unidos elevar el techo de endeudamiento. Un techo de endeudamiento que se ha venido aumentando desde Bush padre en adelante, y que, en consecuencia, ha llevado a que la economía estadounidense esté sobrecalentada, según algunos, esté sobreendeudada, según los que señalan, o conocen, digamos, el tema económico presupuestario de otros Estados Unidos, pero que claramente es una mala señal. Recordemos, para tal efecto, que gran parte de la crisis de la eurozona tiene que ver con el sobreendeudamiento de los Estados. Es decir, endeudarse más allá de sus capacidades para poder pagar. Por esa razón, Obama ha tenido todo un plan para poder aumentar la productividad y generar incentivos para mayores procesos industriales o industrialización, establecer en consecuencia una capacidad productiva distinta que está asociada a la innovación. Estados Unidos va en un camino para generar en la práctica anuncios relevantes dentro de los próximos 10 años, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista tecnológico. Pero, mientras tanto, necesita oxígeno para tener la parte liquidez, es decir, plata constante y sonante, que le permita pagar los sueldos, que le permita mantener los principales proyectos de desarrollo tecnológico que le interesan, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista productivo. Y en esa perspectiva, Barack Obama tiene toda una propuesta que ha ido funcionando. Al efecto, como Estados Unidos ha mostrado un crecimiento, aunque sea leve, pero ha mostrado un crecimiento consistente en el tiempo de los últimos meses, ha ido disminuyendo el desempleo, es decir, su variable macroeconómica han ido mejorando. No a la velocidad que todos quisieran, pero han ido mejorando. Bueno, en lo concreto, de no llegar a un acuerdo, se cesa el pago, se cierra el gobierno federal, hasta que lleguen a un acuerdo y la apuesta de Obama es que la presión llegue a los republicanos, y por ahí se arregla el tema. Exactamente, y si no llegan, definitivamente pueden pasar semanas y meses sin que más de un millón de personas, con todo lo que implica el impacto familiar y el impacto de la economía. Porque no solamente se trata de que la gente no reciba su sueldo, se trata de que todos los trámenes son burocráticos, digamos, se van a demorar el doble, el triple, más o menos lo que no ha pasado en Chile con el registro civil. Es decir, el registro civil hace un paro, más allá de la condición y argumento que va a haber para ello, pero definitivamente toda persona que pensaba viajar ya tiene problemas. Me pregunta Fernando Pérez, me dice que te pregunta a ti, ¿sobre endeudamiento es significado de recesión o estancamiento económico? Inicialmente el sobre endeudamiento del año pasado era un significado que estaba muy asociado a recesión. Los números positivos que ha tenido la economía estadounidense desde el año pasado hasta la fecha de hoy ya dejan de lado la recesión como una amenaza inminente. Sino que, y también dejan de lado la idea de un estancamiento a la economía estadounidense. Estados Unidos ha demostrado, aunque de forma muy leve, que está en proceso de recuperación. Y en esa perspectiva ya hoy día afortunadamente no se habla de recesión. Lo que sí preocupa es que a raíz de esta sensación de pago que va a entrar Estados Unidos, definitivamente muchas patentes, muchos procesos productivos van a quedar detenidos porque no van a tener las autorizaciones de los entes federales para poder seguir adelante. En consecuencia, el impacto en la bolsa, en la bolsa de Nueva York particularmente y a nivel mundial, va a ser muy importante porque muchas empresas tienen sus principales laboratorios en Estados Unidos o su principal sistema de patentes en términos de protección de las mismas en el sistema estadounidense. Y todo eso se va a ver claramente retrasado. De hecho, por lo pronto, hoy día, el 1 de octubre, vencía el plazo para poder hacer la rectificadora de todas las declaraciones de impuestos. Y eso no se va a poder recibir con la velocidad, con la rapidez que se requería. Guillermo, vamos a cambiar de tema, pero vamos a mantenernos en Estados Unidos porque la semana pasada los líderes del mundo, los líderes de las naciones de la tierra se dieron cita en esta Asamblea General de la ONU. Como estuvo el presidente Piñera, dio un discurso a la Asamblea de las Naciones pidiendo cambios en la estructura de Naciones Unidas, un discurso que fue replicado por muchos líderes mundiales, pero también solicitó votos para que Chile ingrese al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En tu forma de ver la política internacional, ¿cómo evaluarías la presencia de Chile durante la semana pasada en la ONU? A ver, creo que tener la tribuna de la ONU para poder dar un discurso para un jefe de Estado sin lugar a dudas es no solamente un privilegio, sino una enorme responsabilidad. ¿Siempre Brasil es el primero? Normalmente. ¿Y después cómo se sortean? Porque a Piñera le tocó un buen número, fue como el quinto. Sí, se sortea y se negocia. La verdad, en Naciones Unidas más bien se negocia que se sortea, no en la FIFA. Le llamó a Pepe Mujica dando un discurso muy bonito, pero no había nadie. Exactamente. Se sortea y, bueno, en el caso de Chile particularmente, lo que interesa a nuestro país es consolidar el liderazgo regional. Recordemos que para ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, primero tiene que ser designado por los países de la región. Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son 15. Son 5 que son permanentes, que ya los conocemos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, que son 4, pero después se suma a China en los años 72, básicamente, entra por la ventana, si se quiere al Consejo de Seguridad. Y otros días que representan a los 5 continentes, 2 de cada continente. Y en el caso de América Latina, son 2, uno de ellos es Chile. Y es designado por sus pares. Ah, es un cupo. Claro, es un cupo. Porque ahora está Argentina. Exactamente. Entonces, digamos que está Argentina, es un cupo que en el fondo es designado por sus pares. En consecuencia, la votación de la Asamblea viene a ratificar una elección regional ya. Disculpa, son 2 países de América Latina y el Caribe. Exactamente. Está Argentina, que vence el 2014, y está Guatemala, que sería el Centroamérica. Exactamente. Ah, perfecto. Y esos 2 se van renovando cada 2 años. Exactamente. Perfecto. Y ahora Chile entraría en uno de esos cupos. Exactamente, digamos que te diga, uno de esos cupos, y para eso, los países de la región designan a quiénes son los candidatos. Ya, ¿y quiénes son los candidatos ahora? O sea, Chile, ¿con quién compite? Solo, o sea, en el fondo, porque va al cupo propio, solo. Entonces, en el fondo, lo que políticamente se trata... Pero espera, espera, porque yo escuchaba en el canciller Moreno que estaban negociando con los países africanos. No, pero es que hay que... Vamos a otra cosa. Primero viene la, digamos, la selección entre los países de la región, quién de nosotros nos va a representar. Apareció Chile, Chile tuvo el apoyo, y por lo tanto Chile es el que va. Lo importante para Chile es que en la Asamblea tengamos la mayor cantidad de apoyo de todos los países. Y es ahí donde tiene valor el hecho de que pertenezcamos a grupos de países no alineados, a que pertenezcamos, qué sé yo, obviamente a todas las comisiones que tiene Naciones Unidas en sus distintas dimensiones, que apoyemos a la Unión Africana, que tengamos embajadores en Medio Oriente, y así sucesivamente. De manera que, en la práctica, lo que interesa es que la Asamblea dé un apoyo importante a Chile, porque en la medida en que ese apoyo esté, la posición y posicionamiento y proyección de Chile aumenta. No basta ya con los países... ¿El prestigio? No, el prestigio no. Lo que pasa es que estar en el Consejo de Seguridad significa tener acceso prioritario a todos los problemas mundiales de primer orden. Recordemos que Chile tiene un comercio internacional que representa, yo diría, al 90% con los países más ricos del mundo. Es decir, Chile es el país más interdependiente a nivel mundial. Por lo tanto, a mí nos pasaba, incluso lo comentamos en algún minuto acá, cuando estaba la crisis Corea del Norte... Ah, pero Corea del Norte no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo que no? Corea del Norte, salve la obviedad que voy a decir, es vecino de Corea del Sur. Y Corea del Sur la frente a Japón. Claro, 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 Corea del Sur está al lado de China. Y sucede que de los cinco socios más importantes está Corea del Sur, Japón y China. En consecuencia, lo que pasa en Corea del Norte sí nos importa. Lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Siria, bueno, tenemos una colonia siria acá, o mucha gente que viene de países de Medio Oriente, norte de África, pero en realidad, lo que nosotros dependemos de ahí es de petróleo. Por lo tanto, el conflicto que hay ahí sí nos interesa. Tú pudimos ver ahora, esa semana atrás, cómo la amenaza de un ataque de barro de Estados Unidos a Siria elevó rápidamente el precio del petróleo. En consecuencia, eso no importa. ¿Qué hace China en el Consejo de Seguridad? Articula soluciones. Propone. Si bien es cierto, no tenemos derecho a veto, como los cinco países que son permanentes, en la práctica sí podemos articular soluciones. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos durante el 2013? George Bush ataca a Irak previo la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU, voto del presidente Lago, histórico, conocido, que dijo que no a la guerra. El Consejo de Seguridad le dice que no a Estados Unidos, pero Estados Unidos dice, muchas gracias, veto la resolución y ataco igual. ¿Eso significa? Es que significó eso, pero además significó que la ONU en aquella oportunidad sacó una resolución que dejó el ataque en la zona gris del límite en la cual podía actuar Estados Unidos. Igual le pasó una sorte de apoyo. Pero en ese caso, Ricardo Lagos, porque en ese minuto Chile era miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ricardo Lagos fue un entrelocutor porque no había acuerdo ni entre Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, de cómo hacer. Y un país pequeño como el nuestro, pero que con mucho prestigio en términos diplomáticos, en términos de política internacional, logró ser interlocutor, ¿no es cierto?, del gobierno inglés, fue interlocutor con el francés, fue interlocutor con Bush y ayudó a la búsqueda de una solución. Es un prestigio internacional. Claro, porque en el fondo ahí lo que se necesita es quien pueda articular en forma creíble. Y por eso, que Chile obtenga una alta votación en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de Naciones Unidas, es un tema importante. Esperar, Guillermo, hay algo que yo no entiendo. Va con los votos de América Latina y el Caribe. Así es. Y está pidiendo otros votos. ¿Esos votos son para competir contra quiénes? No, es para consolidar la posición, normalmente... Ah, ¿pero Chile va a ir al Consejo Social? Sí, o sea, sí, prácticamente está listo. O sea, no hay... ¿Y qué podría pasar para que no? Sería muy extraño que hubiese una campaña en contra de otro grupo de países que por alguna razón no quieren que Chile esté ahí. ¿Tendría que ser un país latinoamericano? No necesariamente, puede ser de otro continente también, porque finalmente... Ah, ¿y cuántos cupos van a entrar en esta pasada? Porque la votación es el 17 de octubre. Exactamente, de este octubre deberían renovarse por lo menos cinco. Ya. Ya, digamos que... Y ahí cinco están negociados. Uno de cada continente, exactamente. Ah, perfecto. Entonces, en la práctica lo que se busca es que finalmente Chile vaya con un mayor respaldo político. Perfecto. Porque mayor respaldo político, mayor posibilidad de influencia o de articulación tiene. Entendí, perfecto. Alguien que tiene mucho respaldo y que ganó las elecciones hace poco, de hecho la semana recién pasada, fue Angela Merkel en Alemania. Ella gana con el partido de la democracia cristiana, sin embargo sus socios históricos, que son los liberales, quedan fuera del parlamento. Y ella se ve obligada a negociar, que es la noticia que está ocurriendo ahora. ¿Con quién va a negociar Angela Merkel? Se está hablando de una gran coalición política como la del 2005, cuando gobernó con el partido socialdemócrata. Pero también está el partido verde. ¿Cuál crees tú que va a ser la negociación que va a tener Alemania? Angela Merkel yo creo que está dando cuenta de un estilo político que lleva mucho de replanteamiento ideológico, por una parte. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que ella está haciendo es tomar las ideas fuerzas de socialdemocracia, tomar las ideas fuerzas de socialcristianismo, en sus dos versiones que están en Alemania, tomar algunas ideas del partido verde y transformarlas en ideas propias. O sea, hoy día Angela Merkel tiene un discurso de pragmatismo ideológico evidente, donde ella a la vez trata de interpretar a la derecha y a la izquierda, por decirlo en términos simples. Y esa flexibilidad ideológica es lo que le ha dado el apoyo que hoy día tiene. Y estabilidad también. Y estabilidad. Por lo tanto, ella no está jugando a trincheras distintas, está jugando en el mismo espacio de convergencia, donde los énfasis son distintos. Hoy día Angela Merkel además dice una cosa que no deja ser interesante. Dice, ok, yo tengo la mayoría, no tengo la mayoría absoluta en el Parlamento, en el Bundestag, pero sí podría yo gobernar desde la mayoría más poderosa que hay dentro de Alemania. Sin embargo, prefiere ir a la alianza con la socialdemocracia y proponerle eso. El problema lo tiene la socialdemocracia, que si acepta la alianza sin condiciones, queda subsumida en el planteamiento de Angela Merkel. Por lo tanto, está en juego su identidad. ¿Y cuál ha sido el planteamiento de Angela Merkel? Porque mientras uno estudia esto, a mí me gusta mucho la política internacional y empieza a entender, se habla, bueno, que esta maestra o esta dama que sostiene el euro en Europa, es una mujer que ha hecho esto, pero a base de un pensamiento conservador en lo económico. Diferente a los países que tenían, por ejemplo, eran sobreprotectores en los beneficios fiscales, como era España, como era Portugal, la misma Francia, que está bien, venía a menos. A ver, lo que ella ha hecho es, ella es conservadora en dos cosas, en lo económico una parte, aunque mucho más flexible de lo que uno pueda pensar, y a su vez también en lo valórico. O sea, su gran tema tiene que ver con el tema del aborto en Alemania, que es un tema que está hoy día en el Tribunal Constitucional Alemán. Y el problema que tiene con el Partido Verde Alemán, por ejemplo, que es la adopción de hijos de pareja homosexual. Exactamente. Es todo el tema que está inmerso ahí. Y en esa perspectiva, Angela Merkel, lo que ha hecho es decir, mire, primero Alemania, segundo Europa, pero Alemania no vive en Europa. En consecuencia, cuando ha pasado la crisis de Grecia, la de Portugal, la de España, ha dicho, autoridad ahora, pero cuando llegamos al límite, que ya está por caerse, finalmente... Lo salvamos. Lo salvamos. Pero los traemos para acá. Y vuelve con el mismo discurso. Autoridad ahora. Los vuelve a presionar, se van a caer, los salva nuevamente. Entonces, no abandona la economía alemana. Alemania tiene un desempleo que probablemente debe ser uno de los menores dentro de Europa. Ya está... 6%. No, mucho menos. No, está mucho menos. 3, 4% de desempleo. O sea, duría bastante poco. Y en esa perspectiva, sí, es menor desempleo, pero a menor salario. Ya, se pagan menos. Se pagan menos. Y ahora la deuda que tiene que pagar Angela Merkel es aumentar el salario de los alemanes. Y es eso lo que le han creído. O sea, le agradecen que no haya desempleo, le agradecen que mantenga gran parte de lo que es la ayuda del Estado, los subsidios del Estado, para decirlo en términos nuestros. Pero hoy día quieren, además, mejores salarios. Ahora, yo tengo acá una gráfica que la estás viendo tú. El canciller alemán clásico fue Helmut Kohl. Exacto. Estuvo desde el 80 hasta el 94. ¿Cuántas veces puede ser reelecto el canciller alemán? Sin ningún problema, las veces que sea necesario. Lo mismo que pasa en Inglaterra. Mientras mantenga las mayorías respectivas en términos parlamentarios, en definitiva, mientras haya una correlación entre la votación que tiene y el apoyo en el Parlamento, no puede mantenerse, digamos, por varios periodos, sin ningún drama. Perfecto. Y en esa perspectiva, recordemos a Angela Merkel, que viene de Alemania del Este, ella todavía, tú sabes que, por ejemplo, el estilo pragmático de ella, ella todavía al menos una de las semanas va al supermercado. Sí. En lo personal. Va y compra ella. No manda a comprar, no. Él va y compra. Entonces, genera una relación con la ciudadanía que no se ve solamente en las elecciones. Que va a la feria, que se yo, sino que es real. Y para terminar, una duda personal que tengo, en Alemania tienen presidente. Sí. Pero el canciller es el que manda. ¿Cómo se entiende esta figura de gobierno? Es una figura, digamos, de gobierno parlamentario, en la práctica. O sea, es otro modo de gobierno diferente al que tenemos acá en Chile. No es un régimen presencial. Y que lo han propuesto algunos también políticos chilenos. Claro, pero eso requiere cultura política, requiere varias otras condiciones. Ah, eso quería que... Y el presidente, en buenas cuentas, se preocupa del tema de defensa, política exterior. Tiene o tiene más bien un rol simbólico. ¿Ese sería como el príncipe en España? Sí, más o menos, digamos, con más funciones que el príncipe, pero sería la misma figura en la práctica. Pero define cosas importantes desde el punto de vista política exterior, desde el punto de vista estratégico de Alemania, respecto al tipo de alianzas. El presidente define, finalmente, el tipo de relación que se va a tener con la Unión Europea, con la Eurozona. Hay varias cosas que define... Y se elige popularmente también. Se elige popularmente también. Entonces, pero quien lleva el gobierno, el día a día, es la canciller en este caso, que es Angela Merkel, y que ha mostrado este pragmatismo ideológico, que no solamente tiene que ver con juntar derecha e izquierda, sino que juntar una vinculación directa con la ciudadanía, que claramente le ha dado el resultado que todos vemos. ¿Y qué diferencia hay entre la democracia cristiana alemana y la democracia cristiana chilena? O sea, la primera cosa que es evidente es que la democracia cristiana alemana está en la centro-derecha, digamos, dentro del arco alemán, y la democracia cristiana chilena está en la centro-izquierda. O sea, yo creo que es la primera observación obvia, en sentido común. La segunda es que sí hay una vinculación ideológica que se mantiene, digo, por décadas, de hecho yo, de la creación de la democracia cristiana chilena. ¿Qué cree en la democracia cristiana? A ver, que trae el humanismo cristiano, es la creencia en el hombre como un elemento esencial de la persona humana, que tiene alma, que tiene una visión de bien común, que debe estar acorde a los preceptos que, en definitiva, provienen del cristianismo en general, no del catolicismo, del cristianismo en general, y que en la práctica supone, qué sé yo, un concepto de caridad, un concepto de solidaridad, de tolerancia, que debe manifestarse la idea de un bien común, no la no exclusión, sino que la integración, la idea de un gobierno que esté al servicio de la persona humana. Yo diría que por ahí va lo que son los elementos comunes. Ahora, ¿qué énfasis coloca cada cual? Yo creo que hay todo un tema de debate que acá no está resuelto ni yo tampoco. De hecho, pero los alemanes están medio enojados con la democracia cristiana chilena. Sí, porque lo que yo no mencioné es que una de las cosas que la democracia cristiana alemana hace es que sí está con la economía de mercado, sí está con un proceso de integración basado en la libertad, y que si bien, es cierto, la igualdad y la justicia son elementos esenciales, en definitiva, esa igualdad y justicia acá, en el caso chileno, predomina sobre el concepto de libertad. Y es ahí donde está la forma en que se conceptualiza el concepto de libertad, la gran diferencia. Y el rol de los comunistas también, que en Alemania, hay que recordar que fue un país que estuvo dividido, O sea, de hecho, Angela Merkel decidió claramente de que la única con quien se iba a conversar de alianza y ofrecer un espacio de negociación era con la socialdemocracia y con los verdes. El partido comunista lo excluyó expresamente. La izquierda. Lo excluyó expresamente, además que la izquierda bajó la votación. Unas novedades en la elección alemana, que no es menor, es el hecho que los partidos minoritarios que habían mostrado un aumento de votación en elecciones anteriores, en esta oportunidad la han disminuido, rompiendo una tendencia que va a dejar, yo diría, varias elecciones. Los mismos liberales. En el caso liberales, con los liberales, no es primera vez que pasa en Europa. Ya hay la crisis liberalismo del punto de vista del replantamiento del siglo XXI, claramente está en evidencia en Europa, y probablemente en varios otros países como también en Chile. Bueno, hay información, Guillermo, de última hora, ya es una realidad la Casa Blanca ha ordenado a las principales agencias federales que comiencen el cierre del gobierno a falta de un consenso en el Congreso. En el Congreso siguen debatiendo y unas 800 mil personas, como decías tú, funcionarios públicos, quedarían sin trabajo ya durante este tiempo, que dura la falta de fondos y podría costar millones de dólares a la Casa Blanca. Las agencias federales en Estados Unidos están empezando a cerrar sus actividades. El personal no esencial, una agencia económica, que es Bloomberg, estima que el cierre del gobierno va a costar 300 millones de dólares diarios a la economía de Estados Unidos, algo que ya había ocurrido en el año 95, cuando estaba Bill Clinton. No sé si para cerrar podemos solamente... Sí, el año 95, en definitiva, entre diciembre del 95 y enero del 96, Estados Unidos estuvo siempre, supuesto, sin caja, en la práctica, sin liquidez para poder pagar nada durante casi un mes, un poquito más de un mes, que en definitiva genera una situación muy compleja para Estados Unidos y que hoy día es mucho más difícil que en aquella oportunidad. ¿Qué vamos a ver durante este día martes? ¿Qué noticias nos van a llegar de Estados Unidos si vamos a darnos otra cuenta durante la pandemia? A ver, lo que es previsible, primero la caída de las bolsas, en términos de hacerse cargo de la incertidumbre que eso significa, porque las posiciones están muy cerradas entre los demócratas y los republicanos. La verdad es que se ve muy difícil una salida honrosa para cualquiera de los dos. Obama no va a ceder lo que es la seguridad médica que ha ofertado, los republicanos no quieren ceder tampoco respecto a ello. Por lo tanto, o se busca una salida negociada que dé un respiro, pero todo hace pensar que para el gobierno de Obama se está jugando la idea de poder presionar muchos republicanos, máxima que viene octubre, noviembre, navidad, que es un tema no menor dentro de Estados Unidos. Y en esa perspectiva vamos a ver eso, vamos a ver la pérdida de muchos negocios para Estados Unidos. Yo diría que Blumberg se está quedando corto en términos de las expectativas, porque estamos hablando... La FDA, la Agencia Federal de Drogas y Farmacéutica en la práctica, es la que aprueba todo tipo de alimentos, o sea, todo tipo de medicina, todo lo que pueda hacer avance en términos alimentarios, desde la novedad de la hamburguesa hasta el remedio para el cáncer, finalmente queda detenido por esto. Este es un apagón del Tea Party, están llegando a la agencia... Exactamente. Y este apagón, en la práctica, va a ser eso, porque es un apagón para Estados Unidos tecnológico muy importante, porque hoy día Estados Unidos se mueve alrededor de las patentes. Cuando la oficina que recibe patentes no funciona bien, todo se transforma en un caos. Y todo esto es por el plan de salud de Obama. Exactamente. Es decir, en Estados Unidos hay más de, yo diría, casi 20 millones de personas que no conocen lo que es salud médica porque no tienen cómo pagarla. El plan de Obama señala... Todas esas personas tienen el seguro obligatorio, se lo paga el Estado. Y bueno, Obama vemos que tiene problemas más allá en su política interna, en política exterior. Está también reanudando las relaciones con Irán, relaciones que estaban interrumpidas desde el año 79, cuando tuvo la revolución iraní. ¿Cuál sería la finalidad de este acercamiento con Irán? O sea, el primero de ello, aprovechar lo que es el viento de cola, si se me permite la expresión, que proviene de Siria. Y la influencia de Rusia en el tema de Siria. Rusia quiso entrar a hacer la contraparte, el contrapeso de Estados Unidos a nivel mundial, consiguió que Siria se sentara a la mesa y que permitiese el control del armamento químico. Pero también detrás de eso fue Irán. Pero a su vez, aprovechando que Irán hubo una elección presidencial hace pocos meses atrás, y que en consecuencia el nuevo presidente se mostraba mucho más aperturista respecto a un diálogo con Estados Unidos. Pero ¿no es de tendencia chiíta? Es tendencia chiíta, pero chiíta moderado. Los chiítas, igual que en todas las religiones, hay de todo... Están los chiítas y los sunitas. Claro. Los sunitas no son tan radicales, ¿cierto? No, son tan radicales, pero son mucho más más tercos en sus posiciones religiosas. Los chiítas son más dados a la acción. Ya, por ejemplo, el movimiento al-Awi, donde pertenece Bachar el-Assad, viene de los chiítas. Ya, entonces, hay hoy día una... En el caso iraní, quien asume es una persona que tiene, por un lado, experiencia política, pero es dentro de los chiítas, una persona moderada, que es pragmática, que de alguna forma ha seguido sumando a esta idea de pragmatismo que está hoy día imponiéndose a nivel mundial. ¿Y al-Mahine-Shad? ¿Mahine-Shad no...? No, ese es más radical. Más radical. Más radical definitivamente, de hecho, generó mucho... De hecho, yo veía a Cristina Banpur que entrevistó a este nuevo líder, al nuevo presidente de Irán, y no se tuvo que poner la túnica, el burka. Exactamente. Ahí hay detalles. No, hay detalles que son... Y, de hecho, nunca quisieron negociar con al-Mahine-Shad, por esta sombra de duda, que él habría estado en esta toma de la embajada. Exactamente. Habría estado en la toma de la embajada, pero también porque él generaba propuestas que después sacaba de la mesa o, digamos, iban los inspectores de Naciones Unidas a revisar el tema nuclear y lo llevaban a plantas que no eran las que querían revisar, no lo llevaban a lo que tenían. Es decir, hoy día entendamos de que se sabe dónde están las plantas nucleares de Irán. Porque hay satélites, no solamente estadounidenses, hay franceses, hay chinos, hay rusos, en fin, hay... Tal Google. Claro, lo que uno quiera. Hay más de 6.000 satélites dando vuelta a la Tierra. Entonces, en esa perspectiva se sabe dónde están. En consecuencia, dónde se puede enriquecer uranio. ¿Dónde se puede construir un armamento nuclear con ese uranio? En tales partes. Entonces, se pedía específicamente visita a esas plantas. Nunca lo llevaban. Entonces, el diálogo que ahora se establece entre Irán y Estados Unidos, yo diría, ojalá sea auspicioso, pero ya es un gran paso de que los dos presidentes hablen y que haya un espacio y una voluntad donde el discurso del presidente iraní en Estados Unidos fue bastante moderado, prudente. Lo propio hizo, digamos, Obama, que aprovechó de delinear su política exterior hacia Medio Oriente y África y Naciones Unidas. Pero claramente hay un espacio de convergencia y ese espacio de convergencia hay que agradecérselo no solamente a Estados Unidos sino que también a Rusia. Nos pasamos. Está bien interesante la agenda internacional y es un tema que apasiona mucho a nuestros televidentes. ¿En qué hay que poner ojo esta semana? Yo diría, digamos, esta semana Estados Unidos con toda certeza va a llevar probablemente la primera línea hasta ver qué es lo que pasa con el Tea Party. O sea, hoy día el problema de Estados Unidos es el Tea Party. O sea, definitivamente si acaso cede o no cede y eso va a marcar todo el resto de la agenda internacional. ¿Y durante el mes elecciones en Argentina? Las elecciones en Argentina que Virginia Fernández nos abstiene completamente en la primaria le fue bastante mal. Sí, bastante mal, tiene más violencia nacional pero no la capacidad de poder imponer una visión de elección presidencial como ella quería ya sea para ella misma o por su hijo. Y la votación de Chile en el Consejo de Seguridad de la ONU que debería estar casi asegurada. Exactamente. Muchas gracias Guillermo. Gracias a ti Cristian que estén muy bien. pero se agradece siempre la explicación con Peri Manzana y para quienes postulamos a conocer un poco más siempre la política internacional y también el tiempo con los televidentes. No, un agrado, gracias.